Allá en aquella región que se pierden las montañas Hay un pueblito chiquito que por las noches se baña Con rayos de luna llena Y con estrellas enjuaga Ahí aprendí a caminar Para enfrentarme al destino Le he dado vueltas al mundo Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Llevando siempre conmigo